¡Suscríbete al carnaval! En el barco y el pancho. Nos vamos, como un día. Nos vamos, como un día. Nos vamos a tener gente grande. Nos vamos, a gente, a gente. Nos vamos a recordar toda la antigua, de una de años antes del carnaval. Nos vamos, a un superleuk día. ¿Cuánto tiempo nos vamos organizar a Sacitá con Mirando? Durante la pandemia, nos vamos a tener una buena actividad? Dos años. Dos años nos vamos a hacer un gran actividad. antes de que esta un día. ¿Cuándo vamos a preparar? Nosotros miramos diferentes decoraciones en el edificio de Casamari. ¿Es que el cliente también te ayuda a tragar? Sí, claro, decoraciones ahora trajador de clientes que nos ayudan a nosotros, por supuesto. Y también nos pedimos a la familia para tragar el headpiece de nuestros clientes. El tema es Love and Peace. ¿En la final de esta persona te agradezco por la parte del carnaval que te estimulamos al cliente para informar al pueblo de Roma? Me agradezco a la familia para que nos ayuden, para que el headpiece. Y bueno, la actividad te estimulamos para disfrutar, bailar, para cantar con otros, socializar. ¿Cuántas personas tienen clientes actualmente en Casamari? Actualmente, no tenemos 25 clientes. ¿En la final de esta invitación a la familia, que tenemos personas de esta situación? ¿Cuál es el proceso para llegar a Casamari para el cliente? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso? Para llegar, a la trayectera, para llegar a la hora que se… ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.